Y entrando como una cosechadora en un campo de trigo Trigo, 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 lo que sobre pa'l bolsillo El eterno, el apabollante, el maravilloso The Boss The Boss Sprinty Que viene a contarnos como se ha quedado en paro a su edad Y tiene que ir al INAEM Yo a este muchacho lo quiero mucho Como la trucha al trucho Cumplí los cincuenta ayer He estado trabajando a full en un taller Y ahora voy a hacer un ERE y al paro voy Donde encuentro yo curro y hasta mayor amos Voy para LINAEM AÑOS Voy para LINAEM AÑOS Voy para LINAEM Voy para LINAEM AÑOS Busqué trabajo de beber De barbañesta en un borde Que tengo que estar plantel Y ahora que puedo hacer Voy para LINAEM AÑOS Voy para LINAEM AÑOS Voy para LINAEM Voy para LINAEM Cámonos que yo me voy de aquí Me he comprado un terreno allá no es para ti Con cuatro lechugas y un pan Vivan vives No se está nada más No voy a LINAEM No voy a LINAEM No voy a LINAEM No voy a LINAEM Banque del este no voy a LINAEM Enterrado en el campo La cantilla hay en paro ¡Bien! 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 ¡Bien!